De aguita como los vientos Que soplan las cumbres altas La sombra de Juayapura De sándalos pedregales La sombra inquieta De Juayapura Sangren los pedregales Esto de labrar la piedra Con la paciencia del agua Le viene como un legado De ancestros de sangre y aupa Le viene de antes Como un legado indio De sangre y aupa Y apura, no apura Su golpe en la piedra La va conversando y sabe Cuando ella sola se entrega En la conversa Y ella le entrega su corazón de estrella Memorias de suplicantes Dormidos bajo la tierra Lo llaman con cada golpe De su cincel en la piedra Lo van llamando Con sus latidos Con sus latidos hundidos En la tierra De tanto tallar en roca Todo el dolor de su raza De mica y granito negro Sus ojos se van quedando Como de pirca Como de mica Sus ojos van quedando Y apura, no apura Su golpe en la piedra La va conversando y sabe Cuando ella sola se entrega Él la conversa Y ella le entrega Su corazón de estrella Y ella le entrega